Hola delfines y delfinas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Bueno, soy Samuel Monka, como puede verlo. Mis redes sociales por aquí te las dejo. Si quieres seguirme me sigue y si no, pues ok. Pero deberías. Bueno, hoy les traigo una story time. Ya era hora de que traje una story time que llevo muchos tiempos en traer uno. Sé que no es muy de Halloween, que estamos en poca de época Halloween, pero para el día 31 de octubre me estoy reservando un vídeo especial. Y ahora le decimos que cae en domingo, pues eso que hoy me llevo. Hoy voy a contar la story time de cómo viví en un accidente de coche, cómo sobreviví a un accidente de coche. No es clickbait, es verdad. Fue una cosa que me pasó hace muchísimo tiempo, pues te lo cuento. Tenemos que trasladar, creo que a 2010. Sí, no, 2009 por ahí, creo. No sé, que no me acuerdo muy bien del año. Pero creo que nos tenemos que trasladar hasta el año 2009. Creo que fue cuando yo tenía como... No, fue después de que me operaron de apendicitis. Es que ahora mismo no me ubico muy bien las fechas, pero bueno, por ese momento. Entre los casi 11, casi 12 años. Yo, por aquel entonces, mi madre trabajaba y yo me quedaba... Estamos hablando creo que del verano. O sea, del verano de quinto de primaria a sexto de primaria. O sea, que yo tenía como unos 11. Y no sé, mi madre pues para entonces trabajaba porque claro, se estaba sacando el carnet. Bueno, ella conducía y eso. Evidente, bueno, ella trabajaba. Y yo me iba hasta la capital de mi isla, que no es una ciudad, ya te lo digo. Me iba hasta donde vivía, pues mi... Básicamente mi familia por parte de padre. Unas primeras mías que tengo por parte de padre. Uy, que se me cayó una cosa. Y yo me quedaba allí pues por la mañana. Y estábamos allí, jugábamos y tal. Estábamos allí. Yo estaba allí por la mañana. Básicamente, siempre eso. Porque era verano. Me recuerdo así que era verano. Era verano. Y mi madre luego siempre me iba a buscar con su coche. Para entonces mi madre ya tenía su coche. Y luego yo me volvía a mi casa, como siempre. Creo que es evidente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Luego, eh, X día. Bueno. Yo, básicamente, todo transcur... Ese día, el que pasaron los hechos, transcurrió para mí como un día pues normal entonces. Por la mañana me levanto, desayuno, tal y cual, tal y cual. Mi madre, como tenía que trabajar, pues me deja allí en casa de mi familia paterna allí. Y yo iba a casar a mis primas y tal. Y estábamos allí en su derrase. Y nos vemos a jugar, a inventarnos, a jugar a código lioco. ¿Quién no jugó a código lioco? En su momento, yo sí. Y bueno, estábamos allí toda la mañana. Que sé que yo jugué a código lioco, ya te lo digo. Hombre, o menos. Y transcurrió la mañana tranquilamente. Para, y ahí estábamos, pues, tranquilamente jugando y toda la vaina. ¿Qué pasa? Que viene el acontecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando yo iba a, me iban a venir a buscar. Me acuerdo, sí me acuerdo que era verano porque hacía un poco de calorcillo. Y cuando pasó todo esto, y yo me fui a buscar, yo bajé, obviamente, a las escaleras. Porque mi familia paterna es como un triplex. O sea, abajo está la casa de mi abuela. En el primer piso vivió la tía mía y con su marido. Y en el segundo viven mis primas y sus padres, obviamente. Y yo, pues, bajé a las escaleras a la calle. A la, a, pues, a la calle. Bajé siempre por casa de mi abuela porque siempre por donde iba. Entra, siempre, vamos siempre por ahí. Cuando eso. Y me subí al coche y nos dirigimos hasta, hasta, pues, y me subí al coche. ¡Que no, madre mía! Te digo yo a ti que sí. Entonces, pasó, íbamos por una calle, no me acuerdo cuál. La calle que siempre, siempre, siempre cojo para eso. Siempre se coge cuando eso. Iba por la calle, iba mi madre conduciendo tan tranquilamente, fijándose en las cosas, evidentemente. Porque aquí... Y, eh, íbamos a pasar por, eh, era esto la calle. O sea, esto por ejemplo es la calle, me mando de mi tele, es la calle. Y aquí estaba pasado en los coches. Muy la voz. Y, eh, y mi madre va a salir, pero ¿qué pasa? Atentos todos. Iba a salir, iba saliendo, pero un coche estaba viniendo por ahí. Mi madre se asomó para ver si lo podía ver. Y es que había un coche aparcado justo cerca y de mi madre apenas casi lo ve. ¿Y qué pasa? Mi madre así asomada a ver si conseguía ver el coche. Llevo un montón de tiempo enrollándome para hablar de esto. Y ella estaba asomada para poder ver el coche, a ver si... Lo voy a... Porque es que, o sea, o sea, literal. O sea, a ver, literal que, por ejemplo, este es el coche de mi madre. Esto era la calle. Esto era la calle. O sea, así. Y yo estaba mirando a ver si veía. Así y así. Porque es que estaban los coches aparcados justo aquí delante. Y apenas los podía ver. Y mi madre ya iba a salir pensando. Pensábamos que no venía ningún coche. Yo estaba detrás, sentado, pero entonces me sentaba detrás. Y de repente apareció un coche. Y chocó contra el coche de mi madre así. ¡SALTE! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! Mira, el grito que yo pegué en ese momento no era ni medio normal. Los dos asustadísimos. Los dos con el susto más grande de la vida. Bueno, el coche se... Y siguió para allá. Menos mal que solamente fue... La parte está... Esta de aquí de delante del coche. No sé si la... Bueno, pero así no. No sé si la ven por aquí nada más. Para simular. Lo estoy haciendo. Cojo eso para simular. Mira. Un susto. Una cosa. Muy ira. Así que se nos dan tres chungos en un segundo. Porque fue... En un segundo pasó todo. O sea, yo me quedé como... Con la tensión en mi cuerpo. A ver, no se lo podía ni creer. Yo estaba... Se me salieron las lágrimas también. Si lloré, un poquillo sí. Y conseguimos parar en una parte de... Pues de esa calle donde íbamos a coger la rotonda para dar la vuelta. Y mira tú... Mira. Eso fue un espectáculo grotesco. Literal. Es que... Muy fuerte la vida. Y conseguimos llegar mal. Menos mal, había... Creo que había gente cerca. Y conseguimos que nos llamaran a los bomberos. O sea, literal. Vinieron los bomberos y todo. Es que yo me acuerdo y digo... Madre mía, qué espectáculo. Pero... Llegaron los bomberos también. Para ver cómo había pasado todo. Porque el otro coche también estaba por ahí. Bueno. Uh, uh. Mira, una cosa. Mira, yo... Me dan los males. Los siete males. Cuando me acuerdo de eso. Me dan un poquito los siete males. No te voy a decir qué. Hablando sin grabar. A ver. El caso es que... El coche quedó para el arrastre. El coche de mi madre quedó para el arrastre. Un primo mío. ¿Qué le decías aquí? Un primo mío que vive aquí al lado. Literal. Aquí al lado. En la casa de al lado. Nos conseguimos... Vino y nos vino a buscar. Y conseguimos llegar aquí a casa. ¿Sobrevivimos? Obvio. Porque si no, no estaría contando yo esto. Uh. Me dan mis dos... Siete males. Me dieron casi a los siete males. O sea, tú imagínate el panorama. Imagínate el panorama. Bueno. El coche quedó un poquito así. Lo llevaron para arreglarlo. Porque es que... Si tuviera yo imágenes de cómo estaba. Madre mía. Pero es que no tengo. Ese momento no era el mejor momento para hacer fotos. Entiéndeme. Y nos fuimos. Volvimos a casa. Luego el coche lo arreglaron. Lo trajeron aquí a mi casa. O sea, la experiencia un poco traumática. No digo yo que no. En realidad sí. Fue un poco traumática. A ver. Normal. Normal que fuera traumática. ¿Qué normal? Normal que lo fuera. Porque vamos a ver. En un segundo. O dos. Máximo. En unos dos segundos. Pasó absolutamente todo. O sea, normal que te... 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 Quede un poco de trauma. O sea, literal. Al final... Mi madre se volvió otra vez a ir por ese lugar. Eh... Esta vez... Y ahora... Desde entonces... Pasamos otra vez por esa calle. Vamos por esa calle. Pero todo tranquilamente. Sin nervios. Y sin cosas. Porque es que... Madre mía. El panorama. Madre mía. El panorama. O sea, socorro. El panorama. Para mí... Y hasta aquí... El story time. Hombre, fue una experiencia un poco... Para... No digas... Pues un poco de miedo. En realidad. Ya que es Halloween. Estamos en el época Halloween. Es un poco de miedo, eh. Ya te lo voy diciendo. Para mí fue un poco de miedo. No me extraña. Porque es que a ver... Que de repente... No. Pase esto... Entiéndeme. A mí me asustó. O sea... Como... Que yo era... Que a mí me asustó. Y fue un poco... De miedo. Un poco traumante. O sea que... Si es una experiencia de miedo. Quieras solo. Pues es una experiencia de miedo. Y es que... Entiéndeme. Pues... Se te queda un poquito aquí. En lo que viene siendo la mente. Y ahora los recuerdos. Tampoco me traumatiza tanto. Me cerca de esto. Pero... Fue un poco así. La verdad. Y bueno. Hasta aquí por hoy. Eh... Me voy a callar un mes. Espero que les haya gustado. No es tan Halloween. Pero... Es que para mí fue un poco traumático. O sea... Me dio muchísimo miedo. O sea que digamos que... Es experiencia de Halloween cuenta. Ya te lo voy diciendo. Y que me diga que no sé cómo... Una plasta mierda de un toro. Literal. Eh... Ya te lo voy diciendo. Espero que les haya gustado. Yo he contado esto. A mí me dio miedo. Así que se aguantan. Y bueno. Ya saben que puedes suscribirte. Activa la campanita si te suscribes. Puedes comentar. Dar like. Comparte. Gracias. Si compartes. Se agradece. Eh... Y comentenme si han tenido algo así parecido. Mmm... Que... Que hayan sobrevivido. ¿Vale? O gente que conocen. Y que hayan sobrevivido. Cuídense mucho. Sean responsables. Que las cosas están empezando a ir poco a poco mejor. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.